Ya la Interpol va a venir por mí Junto a mis acreedores y el FBI Se hizo desear, no la mostremos todavía Viajes, otros trabajos Está bien, por supuesto, digo Era obvio que su ascenso permanente La iba a llevar a un lugar de que nosotros estemos Cuando venís No es lo mismo que en Blue Que estaba ahí, respondía a todo Aprendió el oficio de la radio, sin duda No interrumpe tanto No es que cuando hacemos el cierre Acota una cosita más Se tomó su tiempo, maduró Como un buen vino Es la mejor somería de Argentina Todos quieren que les arme su carta de vinos Su cabita Agustina de Alba con nosotros Más conocida como Bebé Vinitos Arroba Agus de Alba La creadora del Hola Vino Hola Vino al Teatro Y tantas otras cosas Son las 14 y 53, bienvenida Gracias, qué lindo estar de vuelta Los extrañé mucho ¿Dónde estuviste, loquita? Se te extrañó Estuve en Mendoza Tierra de vino Tierra de vino amor y Nunca vas a Salta Que también es tierra de vinos Sí, también O sea, sí tenés razón También es tierra de vinos Pero voy menos Ahora voy en octubre a Salta ¿Hay pica? ¿Hay una grieta entre los vinos salteños Y los mendocinos o nada que ver? Perdón, te hago una pregunta porque te extraño Estoy manija de preguntar, Agus Me encanta que me pregunten No, no, no hay grieta Pasa que como en Mendoza se concentra el 85% de la producción del país Es como que cada 10 veces que voy a Salta A cada 10 veces que voy a Mendoza Una es a Salta O una es a Patagonia Lamentablemente Porque la realidad es que Hay vinos diferentes y hermosos De norte a sur De este a oeste Sos 40 con el porcentaje De cada 10 Una vez y media vas a Salta Te pegué porque me llevé matemáticas Si es el 85% Ocho veces y media irías a Mendoza Claro, más o menos Sí, es así Es así Posta ¿Y dónde más estuviste? Estuviste dando clave ¿Por qué te perdimos de vista tanto? Porque yo ahora te recuerdo Que estoy viniendo dos veces al mes Entonces si una no estoy Ya pasa como una eternidad Ay Dios Y justo No es que estuve tanto tiempo afuera Pero justo coincidió el jueves Que me tocaba venir Exactamente Pará, ¿puedo contar algo Que no tiene nada que ver? Bueno, yo dije que habías aprendido Pero ya veo que no tanto Adelante ¿Sabés qué? Ay, no me emociono A ver, ¿qué está pasando? Me da miedo Me estoy transpirando Eso siempre Pero hoy, ¿por qué? Escuchá Porque el lunes sale mi libro Hola vino Finalmente después de tres años Tiene todo que ver, ¿ah? Perdón Vamos a decir Nicole Sevicky tiene un libro Cecilia Fanti tiene un libro Yo tengo un libro En cualquier momento La licenciada Cecilia C La licenciada Cecilia C Tiene un libro Todos tienen Jorge Bernalde tiene tres libros Y ahora se viene el libro De Agus de Alba Lucas Frito va a sacar un libro Vicky Garabal va a sacar un libro Todos sacamos un libro ¿Cómo es el libro de Bebé Vinitos? ¿Cómo se llama? Adivina Hola vino El libro Total No, me maté con el nombre La verdad que el departamento de marketing Hay que fijar la marca Hay que fijar la marca Sí, se llama Hola vino Y en realidad creo que nació y empezó En nuestras columnas de radio Con Lucas en la otra radio Haciendo los micros ¿Cómo coachó el toro ahí? Ahí coach Están todos en el libro Aparecen todos los cuatro en el libro Ya se van a encontrar en historias Que voy contando ¿En serio? ¿Contás de la vez que te chocaron por la calle? También Lo sumé ¿Y cuando vas a intercambiar los datos Era un escuchante del programa? Sí que me pidió selfie de últimos cartuchos ¿A vos te parece? Una locura También está en el libro La historia de cuando empecé Bien ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo empecé con ustedes? Ah, con nosotros Pensé cuando empecé tu carrera Ah, también hay historias Hay historias Pero la realidad es que el libro Hoy me llegó una pregunta y me decían ¿Tu libro va a ser todo sobre tu vida personal? Claro No 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 es una autobiografía No es una autobiografía Va a ser un libro sobre Es una guía práctica Sobre cómo elegir, beber, acompañar y disfrutar del vino Ya de por sí Y de eso se va a tratar la columna de hoy Está el famoso imán de Arroba Agus de Alba Que es un imán con muchísima claridad Que tiene separado por color Y cada color es la intensidad del vino Vamos de los más claritos De los ligeros y aromáticos Cuerpo medio con cuerpo A los naranjas, rosados, tintos Y nos pasamos a los tintos ligeros Los cuerpos medios Los con cuerpo Los con cuerpo Y los súper intensos de tinto Este imán que es súper práctico y didáctico Hoy lo vamos a aplicar en referencia a una sorte de Este también De maridaje Y de cómo elegir un vino para un queso Y esto también viene en el libro Perfecto Un detalle Seguramente Agus se va a recontracopar Con esta mención tremenda que hicimos Con regalar algún libro para los oyentes Para los oyentes de últimos cartuchos y demás Porque es un libro que seguro tiene una edición de lujo Alguna cosa linda Es hermoso Es hermoso No lo puedo mostrar pero lo tengo en la cartera No, no, no No, no, no La próxima columna lo mostramos con todo Perfecto, perfecto No hagamos spoiler o lo que sea Pero también, sí, se me ocurre Podemos sortear un libro o sortear para la presentación Veo, cada uno de nosotros tiene dos copas Hay dos botellas de vino con etiquetas muy hermosas Y tenemos acá Si la cámara nos acompaña En el fondo me vuelve loca Ay, tengo una suba Ay, no, me muero Hay una suba ¿Podés pegarle un mordisquito a la suba si querés? Acá, no No, del otro lado Ahí está Ah, no Impresionante el concepto Realidad 3D Nikito, ¿podemos ver un poco lo que tenemos por acá A nivel quesos, barra, vinos, barra, lo que sea? Sí, perfecto, muy bien Vamos a ver un poquito lo que tenemos ¿Qué vamos a hacer hoy, Agus? Es así Viste que por lo general nosotros siempre hablamos de maridaje O de cómo elegir un vino para un plato Que siempre hablamos de platos más elaborados O de pasta o de lo que sea Pero la realidad es que Uno por lo general generaliza con que picadas van con vino tinto Y el mundo de los quesos es un mundo aparte Porque no todos los quesos tienen la misma intensidad de sabor Ni el mismo tipo de leche Hay quesos hechos a... ¿Dónde empezaste? No, no, ya habíamos hablado que el Roquefort es enemigo del vino Por la cuestión que se hace con un pastrón ahí De por el tema de lo salado que es Hay quesos de vaca, de cabra, de oveja Entonces el tipo de leche con el que está elaborado el queso Va a influir mucho en el sabor Y también la textura del queso De si es blando a semi-blando, semi-duro o duro Así que la idea que como siempre lo que venimos hablando con Vicky Hace mucho tiempo Es que yo siempre hablo de estos temas Pero que nos falta la parte sensorial La parte práctica Entonces lo que yo hice hoy fue preparar dos tipos de quesos A la izquierda tenemos un brie Que sería un queso blando A la derecha tenemos uno más duro con pimienta Y después si nos queda a tiempo Ambos dos quesos son quesos a base de leche de vaca Y si nos queda a tiempo tenemos un queso a base de leche de cabra Si nos queda, si no lo dejamos para la próxima o lo comemos Si no me lo llevo a Villa Crespito No, Vicky no Muy bien Entonces lo que yo hice fue traer dos vinos ¿No? Sí Un Sauvignon Blanc Que si nos fijamos en la tabla Sería un vino blanco ligero y aromático ¿Qué quiere decir esto? Por si hay gente que escucha la columna por primera vez Un vino blanco muy fresco, muy suave y fluido Como de los blancos El que menos intensidad tiene de cuerpo ¿Es este que tengo aquí en mi mano? No Ah, ok, el otro Este El Sauvignon Blanc, perfecto Ahí está El Sauvignon Blanc Y después por otro lado elegí traer un vino de corte de varias mezclas de uvas Que a mí me gusta mucho Que es Tras la Piedra de Altamira Perdón, no presenté el primero El primero es Montesco Silvestre Sauvignon Blanc Cosecho 2018 ¿Y el que tengo en mis manos cuál es entonces? De Matías Michelini acá Sí Y el que tenés vos en tus manos es Tras la Piedra de Altamira Es un corte de cuatro uvas tintas cosecha 2017 si no me equivoco ¿Puedo preguntar algo? Sí Acá atrás 2016 2016 ¿Un vino de corte es lo mismo que un blen? Sí, es lo mismo ¿Querés una mezclita? Una mezcla de uvas, sí No es pura, no es un cabernet No es un varietal No es un varietal Es una mezclita Y que sea un blen o que sea un vino de corte ¿Por qué se hace? ¿O para qué se hace? Digo, que es como un juego Están mezclando, están probando qué resulta de ahí ¿Por qué lo hacen en una bodega? La realidad es que por lo general Los vinos de corte que mezclan más de una uva Son como la expresión de la persona que lo hace Porque ahí detrás como toda una selección de decir Bueno, voy a elegir este cabernet que va a aportar fuerza El malbec que va a aportar el aroma Esta otra variedad que va a aportar acidez Es como una combinación Pero una creación Que es muy personal de la persona que lo hace En todas las bodegas Esto es sincero Digo, es tan apasionado Y tan asunto como Este blen es Es como elegir superpoderes Es mi expresión de lo que hago Me juego personal O hay alguna que es tipo Se está jugando el blen Vamos a metlar ahí Que se yo Y es más comercial la cosa Siempre hay de todo Claro Obviamente Pero por lo general Hay algo que se estila de que los blends Suelen ser como los vinos íconos O emblemas de las bodegas Como con lo mejor de sus uvas Hacen este blend Entonces le ponen nombres tipo Gran corte Gran blend Se agrandan Esa es la selección de tus uvas De lo mejor Eso no quito que no haya blends de 300 pesos Pero no hay tanto Es más varietal lo que hay Como que el blend siempre es como Son por lo general son vinos top Este por ejemplo Tras la piedra Su primer vino Y su vino emblema de este proyecto Es un blend Bueno Y tiene una etiqueta que es hermosa Para los que les gusta la ilustración El dibujo Los artistas argentinos La etiqueta es de Fede Lamas Que es un artista que trabaja con Mucho con lápices de dos colores Rojos y azules Y tiene un par de libros Uno se llama Visión infernal Que podés ver con Con un cuadradito rojo Como los viejos Anteojos 3D Y se suprime el color rojo Y podés ver otro dibujo Con la tinta azul O con el lápiz azul Acá traje Si exactamente Esto que tiene acá Mirá Es espectacular Lo voy a mostrar acá Esto tiene Viene con un Con un lentito Te lo ponés ahí Entonces El dibujo que está Que vos lo ves El predominio del rojo Con el lente rojo Suprimís La tinta roja O el color rojo Y ves otra ilustración Con el color azul Yo tengo un cuadro en mi casa Que es el de los boxeadores Es gigante Un cuadro increíble Este De este artista Así que es genial Que lindo Estoy flachada con la azul No lo puedo creer Si Perdón Estoy muy 15 y 02 Tenemos quesos Me los quiero meter en la boca Miren Vamos a hacer esto La idea es así Vamos a probar Tenemos acá El queso brie Que sería Vinos Quesos blandos Queso brie Cuando hablamos Que ahora vamos a probar Con el Sauvignon Blanc Y después con el Blen O sea con blanco Y con tinto Si Tienen como la misma intensidad Si bien hay diferencias Pero a queso blando Se le llama Al por salud Al brie A la muzarella Con eso me refiero A quesos blandos Y la idea es probar La mitad Ok Ok O sea voy a servir Bueno ahora Voy a necesito servir Voy a servir el tinto ¿Querés que sirva yo? Vale Ya cortamos la mitad del brie Entonces lo primero Que vamos a hacer Que siempre Se los recomiendo Y esto es lo que hago Por ejemplo Bien Vicky Este que yo siempre Ah una cosa de loco Pero Vicky ¿Estás sirviendo un vino O está meando un caballo? A ver Está un poco desfasado Ahí el audio Pero porque es una cuestión De la conexión a internet Pero está Gracias Vicky Mándale Mándale carducho No Vicky te amo Resulta ser Que me voy a poner en pedo ¿Qué? No Lucas Aparte voy a ir con responsabilidad Con moderación Y prohibida su venta Vicky no chorrea Ah menores de 18 años Bueno es así Lo que vamos a hacer Voy a correr esto Entonces Primero la aposta Es probar el queso solo Para apreciar Los aromas Y los sabores del queso Ok O sea lo que estamos buscando acá Es que el vino Que elijamos Entre los tres Vamos a decir Se queda mejor Con el blanco El tinto Que el vino No tape Pero no lo comemos entero Comemos un pedazo Y dejamos otros dos pedazos Para probar con los dos vinos Uff Está bien Qué difícil ser fina Cuando te querés mandar Todo el brie de una Situación brie O sea situación Que eso por un lado El brie tiene Tiene dos instancias Una instancia Donde parece Le estás chupando El dedo gordo Del pie a tu abuelo Y una instancia Donde es rico ¿Viste? Hay bris más intensos Más estacionados Que otros Y hay bris que tienen Menos sabor Más estacionados Tu abuelo Después de caminar Con moccasine Mi abuelo No fallecido Mi abuelo no Bueno Y hay algunos bris Es que como chuparle El dedo gordo del pie A tu abuelo fallecido Bueno vamos primero Con el sabañal Entonces la idea es así Es Ahora vamos a probar Probamos el queso solo Ahora vamos a probar Solamente el vino Y solamente el blanco Solamente el tinto Y después hacemos las combinetas Perfecto ¿Por qué soy tan malo Para hacer esto? Porque es cuestión de práctica Si cuesta al principio Apoyás la copa Y girás así Yo al principio Hacía esto Voy a hacer esto Ahí va Antes de tomar Hay que hacer esto Y en realidad Está bueno girar Porque los aromas Son volátiles Entonces en contacto Con el oxígeno El vino se abre más El perfume del vino Perfecto Entonces ahora probamos El vino solo Como prestando atención Con Prestar atención Es super dulce No vuelvo de seco Ah Perdón Me da que ver Pero podemos decir Que es blanco Pero tiene dulzura No Sabes capaz Lo que te pasa Tiene aromas intensos A frutas Ah eso es Que te pueden Generar Te engañó Te engaña Me mezcla el gozo Sí Algo que vimos Que el olfato Es el sentido Que más se conecta Con los recuerdos Entonces tal vez Si vos asociás Lo frutal A lo dulce Te parece dulce Es eso Es tal cual Está bien lo que dice Vicky No no 10 puntos Y 20 Bien Vicky Bien Vicky Por ahí Pero pará Para quienes no nos están viendo Tenemos 3 quesitos Tenemos 2 copas de vino Tenemos un tinto Y un blanco Pero dulce y seco Son antónimos Sí Porque dulce es con azúcar Y seco es zinc No quieras tener razón Cuando no lo tenés mal Entonces Primero estamos probando El vino blanco solos Ahora vamos a pasar Al tinto Despacito Despacito No es que voy a hablarles De la cata técnica Ni de los aromas Ni nada Pero está bueno Que por lo general Los blancos No no ¿Cómo hacen eso? Que por lo general Los blancos Tienen más acidez Que los tintos Son frescos Lo que estamos buscando Sobre todo en este Sauvignon blanc Y se toman más fríos Y ahora vamos A un tinto Que tiene más intensidad Lógicamente Falta un vaso de agua Para limpiar el paladar No me gusta La experiencia así Igual Lo podríamos haber hecho Pero como nos robaron Todas las copas Acá en la radio Y le paso el dato también Yo busqué Pero no encontré Porque sí 12 copas 12 copas de cristal Trajimos Ya que hay tantas cámaras Podría haber unas cámaras Tinto Tinto No querés decir nada Por la duda Por la duda Perfecto Bueno entonces Ahora vamos a hacer así Ah y ahora nos falta Probar el que Bueno estoy haciendo Un quilombo bárbaro Perdón Entonces ahora Lo que vamos a hacer es Brie A la vez Que me meto Un pedazo de brie Me meto un sorbo Y presto atención A que pasa en la combinación Está todo junto en la boca Todo junto en la boca Y después lo mismo Brie con tinto Y ahí Esa pregunta es muy buena Mariana Acá va ¿Qué tenés que hacer después de acá Tinchos? No voy a vaciarme la botella Y me voy a agarrar a trompado a nadie ¿Por qué? Entendí ¿Entendiste? Ahora vamos con la otra parte del queso Es un medio de comunicación Luca ¿Cómo vas a decir eso? Vos lo dijiste Sos terrible Toro Pará un poco No le hagas pisar el palito Que lo tiene muy fácil Ahora vamos con La otra parte del brie Y el tinto Perfecto Y yo que estaba evitando decir Guasadas Nunca había comido queso Al mismo tiempo que vino Tú tampoco Yo que los cinco Cuando digan Hablamos Cuando ¿Crees que diga que me gusta más? No Que voy a hacer preguntas A ver si Yo estoy preparada ¿Sienten que alguno de los dos vinos Tapa La intensidad y el sabor del queso? Un poco sí Un poco sí Perfecto ¿Sienten que hay algunos de los dos vinos Que realza El que se siente más Tanto el vino como el queso? Es re subjetivo Pero yo Yo Vicky dale Es una boludez Sí No ¿No? Sí, obvio que sí Si uno tapa El otro realza No necesariamente ¿Qué? ¿Es intrascendente? No Capaz los dos tapan Bueno, sí Sí Bueno Cuéntenme ¿Querés? A mí particularmente Me gustó más con el Sabiñón Blanc Como que sentí que La combinación Era mejor Como No sé Eso A mí me gustó más con el tinto Perfecto Bueno, te voy a decir de este estudio No, mentira Ya sé que está mal Pero No, no, no está nada ni bien ni mal Siempre hablamos de lo que más importante Es lo que a uno le gusta Entiendo O sea, yo sabía objetivamente La respuesta era el Sabiñón Blanc Pero a mí lo que me pasó Fue que con el Sabiñón Blanc Se me hizo medio Como una pasta Pero tal vez porque te metiste un regio Pedazo de bril gigante Puede ser A mí Lo que me pasa O sea, yo hay cosas que las sé Teóricamente Pero mi experiencia Para dar no me das Y cuando las probás No, o tu gusto Claro Porque una cosa es técnico Y otra cosa es el gusto Exacto La realidad Bueno ¿Lo digo ahora o probamos el duro? No, no, decilo ahora No, la realidad es que Decilo ¿Qué te quieren callar? ¿Los poderosos? ¿Te quieren callar los poderosos? ¿Cuál es tu camarita? Decilo ahora No me vamos No nos vamos a callar Por los poderosos de siempre Bueno, lo digo Sí, decilo En realidad Los quesos blandos Van mejor con vinos blancos Porque lo que yo percibo acá Y lo que quiero mostrar acá Capaz en este vino Ya está más caliente Porque lo traje del frío De casa Y se fue tomando Temperatura Que el blanco también Al tomarse más frío Y al ser más fresco Y al tener más acidez Lo que hace Es realzar Los sabores Del queso Y la intensidad Del queso Y el tinto Lo que pasa Es que no queda mal Pero lo tapa Como que el tinto Se devora el queso Como que no sentís El queso Porque siempre Lo que buscamos Como decís vos Es un equilibrio Entre las dos cosas Que ninguno de los dos Tape al otro O sea, ahí lo volví a probar No queda mal Pero sentís el vino Con una linda textura ¿Qué pasa con el brie caliente? Que en algunos casos Te lo sirven De medio tostadito Y como que se derrite Porque cambia el sabor ¿Viste que los quesos? Sí, ahí por ejemplo En esos casos Yo voy con Cuando hay más quesos Calientes blandos Subo un poco en intensidad Un sauvignon Pasa un chardonnay Capaz, ¿entendés? Pero un sauvignon Tampoco está mal Ahora vamos a hacer lo mismo Con el duro El blanco El duro El tinto Pero el duro Primero solo El duro solo Esto te enseñan en la escuela Cuando vas a hacer O sea, si yo me inscribo Para hacer sommelier Probas las comidas Primero Y después Por ejemplo Vieron que yo laburé Cuatro años En el restaurante Aramburu Donde era un menú De doce pasos Y cada paso venía Acompañado de un vino Entonces elegíamos Cuatro vinos Probamos todos el plato Probamos los vinos Y después Me traigo una pimienta De una Bien jugado, Mar Bien jugado Vamos, voy con el blanco Vos también Vamos con el blanco Vos ya no sabés Ni lo que Ni lo que estás haciendo ¿No Martín? Vos decís Vamos con el blanco Vamos con el tinto Vamos con el blanco Vamos con el tinto Es un flojito Es fuerte el blanco Es un blanco Es un sauvignon blanc Con agarre ¿Vamos con tinto? Voy con el segundo De una con el tinto Con el queso, boludo Ah, con el queso De una cosa ¿Vas a hacer? Es por acá Es por acá Ahí va Esto es emoción Tuntas Para, ¿cómo trasladamos Lo que está pasando? No, no Esto es Esto es un huevo No De verdad Para vos que estás En tu trabajo En tu casa En tu oficina En la calle Con el auto Nosotros estamos comiendo queso Y tomando vino Si te copa la movida No Si no ponés Le bachata Carlos Baute Con Marta Sánchez Me importa un culo No, pero está bueno Para hacerlo en tu casa Si cuando tenés que hacer una picada Y llamás a alguien Ya entendés más o menos Cómo hacer esta experiencia Para otros Pará, ¿querés que traslade la experiencia? Pará ¿Tenemos tiempo para probar Una solita cosita más? Si, de una ¿Qué pasa o no? Si Otro cuento por ahí, si ¿Te pasas tu copa de blanco? Vamos a probar Así hacemos la bajada Así hacemos la bajada Para todos los oyentes ¿Helado y vino? Ah, re mamá El chaval No, ahora vienen unas pizzas Para probar No, mentira Así hacemos la bajada Para los oyentes Probamos dos quesos de vaca Uno blando Y otro más duro Y ahora vamos a probar cabra ¿Me pasas? Uno a Vic Uno a mí Uno a vos Uno para vos Uno para mí La idea de esto es hacer Un mordisco solo Un mordisco con blanco Un mordisco con tinto Y después tenemos la concreta Estamos haciendo el maridaje Los acuerdos entre vinos y quesos Tenemos quesos blandos Tenemos quesos duros Tenemos brie Tenemos uno de cabra Tenemos uno semiduro con pimienta Y tenemos un tinto Que es un blend Un vino de corte Y un sabinion blanc Vamos a ver qué onda con el sabinion blanc El queso solo ¿El queso solo era? Ah, primero solo Después con el blanco Queso solo Esto ya es cabra Tiene otro sabor Sí, increíble Increíble No puedo más No puedo agradecer a los quesos ¿No? Sí ¿Agradecer a los quesos? Gracias, queso cabra Gracias a la cabaña Piedras Blancas Que fui a buscar los quesos Nos prepararon especialmente Los quesos para el programa ¿Qué onda los quesos veganos? Los quesos que son de castaña y cajú Amo Que son increíbles Ay, mal Los amo, boludo Digo, por si hay un vegano Dice, che, yo también quiero sumarme a la experiencia ¿Qué le decimos? Toma, eh, acá, vegano Igual, dentro de los quesos veganos Tienen, replican la misma intensidad Claro Los quesos hechos con otras leches Entonces se aplicaría la misma experiencia Hay quesos con hierbas Hay quesos con pimientas Perdón Ay, total Ahora voy a hacer el cabra solo Perdón No, hagamos cabra con el de sabiñón Ay, no, chicas, no Hagamos cabra con sabiñón Uy Ya entran renunas ¿Qué es esto? ¿Un apeliporno de quesos y vino? Tirame la cabra con el sabiñón blanco Cabra, por favor, prueba Necesito que el tonito pruebe esto Pues sí, yo también estaba pensando Estaba mirando a Lucas Pueben Estaba pensando eso Me estoy divirtiendo con los ócaros Paren, y ahora cabra con tinto ¿Se dan cuenta que estamos comiendo y escabeando? Sí, sí, sí Nos dimos cuenta hace un rato largo y nos importa un carajo A ver, nos decimos a O sea, ¿ven? No va No va No va Fuera, o sea, fuera de joda No va Acá sí me di cuenta, ¿eh? ¿De verdad? Cabra con tinto no va Cabra con tinto no va Cabra, hashtag Cabra con tinto no va Vamos a hacerlo tendencia en Argentina El TT que estaban esperando Cabra con tinto no va ¿Dónde hay un cuchillo para servir? Ahí hay más ¿Verdás uno? ¿De cabra? Sí A ver, sale un cabrita ¿Vos querés uno duri? No, ahí tienen cabra Sí, ¿querés cabra? No, estoy con cabra Ey, ey, ¿cómo decís? Shh, que te coma ¿Cómo? ¿Que te coma un bocado? No sé si estoy Con tinto no Esto es nuestro laburo No, me estoy muriendo con los ócaros La mejor experiencia que hay Sí, la copa se agarra por el tallo Pero si no se calienta el vino Martín Martín, hace tres años que vengo a la columna Martín está re en una Me dijiste que venía repitiendo los temas Boludo, no los estás aplicando Tres cosas a la hora de tomar un vino La copa La temperatura Si lo querés enfriar Vicky Alba y lo voy a decir Es que responde todos los DMs Todos Ahora estamos en un lapsus De que vengo con La gente a veces se enoja Con los lapsus de retraso Pero si tardes Porque son cada vez más Y sí, bancáme, men Claro, no tengo un C-M 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 Hoy aprendimos Hoy aprendimos Hoy aprendimos ¿Puedo hacer la bajada? Porque me fui Sí, la bajada, por favor Hacé la bajada Para los escuchantes Entonces la cuestión es así No todos los quesos Van con todos los vinos Eso es Mito Mito ¿Es verdad que el prólogo del libro Lo hace Nacha Guevara? Sí, verdad Verdad Y Mercedes Morán también También, sí Puso unas palabras Hay una dedicatoria Si no saben de lo que hablamos YouTube Agus de Alba En lo de Mirta Legrán Y van a ver Cuando dice Uno de los momentos más incómodos Tensión Tensión entre la somelía Y no sé qué Pone Mirta Legrán Agus de Alba Tensión Y aparece Uno de los momentos más incómodos De la televisión Está en el Top Ten Junto con Samid Pegándole a Mauro Viale Usted se tiene que arrepentir De lo que dijo Está en el Top Ten Junto con Ileana Calabró Diciéndole a Sofovich La querés toda para vos Gerardo Y diciéndole Estás despedida No Después le dice Eso no es a Ileana Calabró Es a Miriam Es a otra Jorge Real le comunica Sí, pero no es a No es a Ileana Calabró Está en el mismo elenco Ileana Calabró Pero no es a Ileana Está en el mismo ranking De muchos momentos incómodos De la televisión Cuando Ileana Garcio Le pega un sopapo polino Bueno, también está Fue Trending Topic Ese día en Twitter Por 15 minutos, creo Pero apareció Aparte tu look En esa nota fue raro ¿Mi look? Sí ¿Por qué? A ver Vos no estabas canchera, joven Estabas medio Muñecota ¿Vos decís? ¿O no? Trabajo No pará, tenía Perdí ya está suelta De pico, ¿no? Tenía un saco rosa Y una remera Que decía Somelie ¿Pero de pelo cómo venía? ¡Uy, tremendo! Yo soy de puta Yo soy de puta Yo soy de puta Pero que te voy a contar La peinadora que yo quería me salía muy caro entonces como no tenía plata para pagarle fui con las peinadoras del programa y me hicieron unos bucles unos bucles polémicos y bueno entre el bucle el saco los cosos de gatito y el rubor que me dio igual te quiero decir una cosa como podés estar tan en el detalle pará bancame un segundo acá hay una editorial muy fuerte oh no 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 mirá que hay programa hasta las 4 hoy en vivo ah uy hay comprando acciones con Agus de Alba no Nacha Guevara ya sé es un año más tarde la reputación pero lo que hiciste cero cero sororidad cero sororidad Agus de Alba una chica joven que va a la televisión con una consigna divertida que propone hacer algo divertido en la mesa y te ortivaste la tiraste al bombo mal mal después de hacer la que haces yoga la que sos de la polémica le sacaste el cuero a una piba joven no se hace eso con Agus de Alba no con Agus de Alba no yo es más es más es más eh dejanos en plano general y quiero escuchar el tema de Ramperín ahora ok el tema de Ramperín ahora si ahora lo quiero escuchar ahora quiero escuchar el tema shhh Martín quédense ahí Ramperín 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 Tengo menos onda Ramperín no 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 con cámara con cámara es el cierre y el tema es de cero de cero no es así Ramperín 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 estoy mamá hija que Ramperín tengo menos onda que Ramperín mi copa sea cualquiera como Ramperín también me agarra culpa como Ramperín a veces soy boludo otra Ramperín y otra soy pantillo que Ramperín me hacían mucho mule como Ramperín de Bernerdita ahora pero qué caprichito estás jugando que Ramperín y eso me la sube como Ramperín y encima tengo guita como Ramperín pero hago más baja que Ramperín por eso ya no salgo si no es con Ramperín me quedo en mi casa pensando en Ramperín me llego un mensaje ¿lo podemos cortar antes el tema? a Ramperín no lo conoces baile a Ramperín yo lo reconozco a Ramperín vos estás en tema con Ramperín de Ramperín no lo conoces a Ramperín yo lo reconozco a Ramperín vos estás en tema con Ramperín yo soy el amigo de Ramperín ráfaga algo ¿tenés algo de ráfaga? no, no, no cortalo al medio de este ráfaga no, no, no me dedico al alcohólico la cerveza de ráfaga no, las informas ¿por qué? no, este no este no porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohólico ¿y cómo dice? para vos que estás en tu oficina en la 92.1 en Flow estás viendo por YouTube te armó hoy es jueves y te sale de aquella trampa ¿por qué tanto? de aquella trampa mortal otra cerveza voy a pedir otra cerveza para brindar y no te daré sin esperanzas sin esperanzas de Ramperín quiero, eh el de Ramperín quiero ¿otra vez, Martín? sí, otra vez porque no lo entendí pero puede ser más sobre el final ¿se puede ralentar el tema? ralentalo Ramperín puto MP3 ¡hey! así me gusta Ramperín puto MP3 estoy mamá hija que Ramperín tengo menos onda que Ramperín que hoy era mi día que hoy era mi día que Ramperín también me agarra culpa como Ramperín a veces soy boludo otra Ramperín y otra soy más pillo que Ramperín me hacían mucho mules como Ramperín pero me chupa lodo huevo más que Ramperín me dicen son más lindos que Ramperín eso me la sube como Ramperín y encima tengo guita como Ramperín pero hago más bajas que Ramperín por eso ya no salgo si no es con Ramperín me quedo en casa pensando Ramperín no, no, no hace falta es Ramperín y nos vamos y jugar con Ramperín no lo conocés a Ramperín yo lo reconozco a Ramperín vos estás en tema con Ramperín yo soy el amigo de Ramperín ¿no lo conocés? a Ramperín yo lo reconozco a Ramperín vos estás en tema con Ramperín yo soy el amigo de Ramperín arroba Agus de Alba vinos, quesos, maridajes el lunes sale su libro hola vino el libro la siguen por redes sociales arroba Agus de Alba responde todo todo, todo, todo y más agradecemos a los quesos que vinieron agradecemos a Agus de Alba gracias por venir bienvenidas nuevamente y nosotros seguimos con últimos cartuchos son las 15 y 24 a vivo